Voy a presentar el caso de Ramón Villar. Hoy, vamos a colocar las imágenes, por favor. Hoy es el cumpleaños de Ramón Villar. Hoy cumple 66 años. Pero ocurre que la vida de Ramón cambió porque tiene una enfermedad pulmonar. Debe estar conectado a un tanque de oxígeno las 24 horas. Es decir, es su vida permanente. Ramón tiene en su hogar, en su humilde hogar, tres tanques de oxígeno. Uno que es rentado y que debe pagar 2,000 pesos mensuales para utilizar el tanque. Tiene otros dos. Uno que se lo prestó, se lo prestaron manos solidarias. No vamos a hacer mención. Hoy llegamos a la casa de Ramón intentando contentar a Ramón porque hoy es su cumpleaños. 66 años. Y agradezco a Ramón Flores, que fue quien me llamó, me contactó para que por favor presentara esta historia de Ramón. Conversé con su esposa, conversé con un comunitario. Esos tanques de oxígeno que ustedes ven ahí, hay que llenarlos interdiario. Y cuesta 2,500 pesos cada tanque de estos. Se le salieron las lágrimas a Ramón porque dice que es un hombre trabajador y que no le gusta depender de otros. Y que siempre, siempre trabajó para levantar su humilde casita y que ahora se siente atado. No tienen los recursos. Conversé con su esposa y un comunitario también, nuestro amigo José del Carmen. Gracias también. Han tocado las puertas de las autoridades de San Francisco de Macorís y no han recibido una respuesta. Imagínense lo duro que es para una persona pobre, sin recursos, viajar a un médico, tener a un paciente conectado a un tanque de oxígeno siempre. De noche no duerme su esposa, velando lo poco que puede dormir su esposo. Y ella dice, lo voy a citar, que cuando se refiere al oxígeno de su esposo, ella dice, Si a él le falta la vida, a mí también me falta. Yo estoy bien tomando agua de azúcar o cualquier cosa, pero yo no quiero que falte el oxígeno de mi esposo, la vida de mi esposo. Vamos a escuchar de forma íntegra, porque no quise editar nada, para que a muchas autoridades de este pueblo, que solamente aparecían en política y en campaña, les dé vergüenza. Y claro que sí, que van a seguir, pues, teniendo un concepto mío de que soy la irreverente, de que soy la que más busca, de que soy la insoportable. Pero si presentar estos casos, el dolor, la tristeza, la desesperación de gente del pueblo, que sufre, que padece, que carece, si es el precio a pagar, por lo que ustedes digan y no digan, pues bienvenido sea el precio. Porque es preferible tener a todo un pueblo de cerca, que tener a dos o tres políticos hipócritas de frente. Vamos a ver. Ya, a lo primero, estaba, no, la gente, la gente estaba, no, muy, le doy gracias a Dios y a todo, pero ya la cosa se nos ha puesto muy difícil, ya la ayuda no está como estaba, los amigos, los vecinos, las amistades, mis hermanas, mi hermano, mi familia, él que está presente. Entonces, eso no es, como decir, la comida que yo hoy no tengo que comer, yo me bebo un vaso de agua de azúcar y me siento bien, pero él no, porque si a él le falta eso, le faltó la vida, porque los oxígenes míos son los de él. No dormamos, yo no le doy mente, duramos los otros días, 18 días en el hospital, y yo para mí eso era como comer un chingado vacío. Yo venía aquí, hacía lo que podía, pero estoy pidiendo ayuda, toca muchas puertas de unos días para acá, de unos meses, y algunas se me han río con mucha ayuda, pero hay muchas que se me han cerrado, no me han dado respuesta, pero sigo esperando que Dios abra sus corazones, y gracias al Moreno, gracias a Ramón Flores, a Miel Pichardo, y a ustedes que están aquí, esa es mi palabra, y a él que, nada. Yo puedo decir, ¿cómo ha sido esta lucha para, para usted? Bueno, esta lucha ha sido fuerte, pero, porque a veces, tengo momentos que, no tengo la vida de él, me pongo, mala, en un sentido, ante él mismo, estaba que no, no hallaba, pero Dios tocó puertas, me llamó una persona, una sanitaria que yo no había visitado, y ya yo estaba, en la tarde tenía que buscar dos mil quinientos, y no estaba, y le dije a la vecina que yo estaba, mala, y ella me dijo, ¿es comida que le falta? Y yo, no, lo más necesario es la vida de Antonio, y a ese momento sonó el teléfono, y yo cogí para allá, y la señora era para darme, me regaló un tanque, y cuando yo llegué aquí, le dije, vea con él, llegó la bendición, y una vez yo llamé señor, y mandé a llenarle esos dos tanques, ya para hoy, yo voy a llenarlo, pero, la bendición dio, me dice que tiene tres tanques, y que, ¿qué ocurre con esos tres tanques? Bueno, que algo que de nosotros vamos a poner, y uno que ha alquilado por dos mil pesos, en la, allá, en lo, para allá afuera, se me olvida, en la bomba, entonces, ya el catorce, para hablar de más claro, ya se me cumple, entonces, si no tengo para seguir, pagando esos dos mil pesos, tengo que, retirarlo, pero dos mil pesos, no me va a, préstarmelo, que no, tengo que pagar el líquido, porque yo, el mando a llenar dos, tengo que mandar dos mil, quinientos, darle a, al muchacho que me lo trae, porque yo le daba mil trescientos, a un señor de aquí, pero era por uno, cuando la cosa era, pero ya son tres tanques, entonces, si me quedo con dos, sé que dos no me le va a dar, porque no me dan tres, menos dos, entonces, yo dije que los voy a entregar, porque ya, no tengo recursos, y no tengo fuerza, si no es que, llegue, entonces, eso es lo que yo, y esa es su vida, es calor, no, no, déjalo que termine, pa, es que termine, esto es lo que yo, espero, porque, lo, el aire es mío, mi respiración, es la de, pero con eso, si no tiene eso, no tiene vida, no tiene, porque ya los primones de tan, que nada más dio, y eso es oxígeno, y en el hospital nos dejan así siempre, 18 días, 15, porque se pone muy mal, y en esos días descansamos. La presencia nuestra es porque aquí, se hizo una comisión para ayudar a esta familia, integrada por, el comunicador y productor de un programa de radio. Vamos, vamos, vamos a parar ahí, para mañana continuar con las declaraciones de José del Carmen, que conversamos también con él, es un comunitario que, junto a Ramón y otros más, a Ramón, el comunicador, han estado, pues, brindando socorro a esta familia. Es totalmente preocupante, y a la vez, genera gran impotencia, saber de que, una vida, depende de un tanque de oxígeno, y que ese tanque de oxígeno, hay unos rentados, y hay dos que son prestados, y hay que llenar interdiario. Dos mil quinientos pesos sumen interdiario. ¿Cuánto hacen? Y a pesar, colóquenme las imágenes, por favor. Y a pesar, de que han tocado las puertas, de mucha gente aquí, en San Francisco de Macorís, esas puertas siguen cerradas. Yo voy a pedir, voy a suplicar, si me ayudan con las imágenes, mientras hablo, para que la gente sepa, de qué estoy hablando. Le voy a suplicar, a los televidentes, que puedan aportar. Ahí están los números de pantalla, en pantalla, pueden llamar. Los números de ellos también están, vamos a subir a la página web de Telenor, para compartirlo, y que ustedes puedan aportar. Porque, el otro día, lo único que recibió, fueron cuatro funditas, y difundieron los videos por todos lados. Y hoy Ramón me decía, detrás de cámara, me sentí triste, porque yo no soy hombre de pedir, ni de mendigar. Y me sentí mal, dice él. Hoy es su cumpleaños, número 66. Y el momento de propicio, para dar gracias a Dios, para que ustedes vean, que él está apagando, hasta el aire que respira. Y nosotros, que tenemos a veces lo necesario, nos quejamos. Tenemos una llamada, buenas tardes. Tenemos una llamada. Buenas. 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 Para que paguen por el mercado, sí. Pueden. Aprocura 500 pesos. Aprocura 500 pesos. Deme su número, por favor. 829. Ajá. 731. Ajá. 8203. Ok. Gracias. Miren, por cuestión de tiempo, yo sé que ya, lo que me quedan son como 8 minutos, y tenemos una pausa más. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a establecer, porque mañana vamos a abrir el teléfono, el tiempo que sea necesario. Eso también es aportar a la sociedad, porque este caso necesita la ayuda de todos nosotros. Vamos a la pausa. Buenas. Buenas, miren, señoras, lamentablemente, el tiempo no va a alcanzar para poder recibir las llamadas. Algunas personas ya han estado, pues, llamando en privado para su aporte. Vamos a colocar el número del señor Ramón. Amable, si me pueden ayudar ahí, al final de, dentro de la noticia está el número al que pueden llamar. Y mañana vamos a abrir la línea telefónica para poder recibir sus llamadas y su aporte. Estamos esperando el número de cuentas que nos van a facilitar el señor Ramón. Le voy a robar un minuto a Junior Matrille. Adelante, buenas tardes. Yo estoy llamando para aportar el mes precio. Vamos a pedir que usted llame, mire. Si está mirando el programa ahora, llame al 849-362-1960. El número que dice Ramón Villar, para que hable directamente con él y se pongan de acuerdo. ¿Entendido? Ok. Ok. Muchísimas gracias. Necesitamos mañana, escuchen bien, recolectar. Si también le pueden hacer una foto a la imagen que está en pantalla para que sepan a qué número. A nosotros no nos gusta manejar dinero, no nos gusta involucrarnos para mejor transparencia, señores. Vamos entonces a necesitar mañana, atención, leche líquida. Vamos a necesitar todo tipo de alimento líquido para poder hacerle llegar también a Ramón. Eso sirve de ayuda porque estarían entonces cualquier dinerito que le llegue, podrían comprar el oxígeno y no tener que pensar también en la alimentación que requiere. De manera que mañana nos vamos a unir todos para buscar por lo menos tres meses del dinerito que necesita Ramón para que la señora esté tranquila y puedan entonces tener una pausa y no tener que estar pensando todos los días en buscar el dinero para llenar el tanque de oxígeno, que son tres tanques de oxígeno que hay que llenar. Mañana, adiós mediante con más. Feliz tarde.